Joel Cabral Cruz, jefe de esta tribu originaria del territorio sonorense, manifestó que será el próximo 14 de enero cuando se tenga una reunión con los líderes de esta agrupación indígena de la Misión de San Carlos, para pulir el tipo de curso que se lleve a cabo y poder realizar una invitación abierta a la comunidad de esta forma, que la cultura pache se promueva en su propio idioma. Indicó que esto sería de suma importancia para el crecimiento de la pachería en México, ya que de esta forma mencionó se retomaría la milenaria tradición de compartir historias en su lengua nativa, que es como se han transmitido por generaciones la riqueza cultural de este pueblo en el norte de nuestro continente y volver a tener apache hablantes en territorio nacional. Vamos a empezar el proyecto de lo que es el idioma, porque son idiomas los de nosotros, el idioma y nuestros usos y costumbres que ya varias tradiciones ya nos han compartido aquí en nosotros, te ha tocado estar en ceremonias que han hecho ellos, y pues para nosotros encantados de la vida, y ahora que saben que ya estamos reconocidos por el Estado de Sonora, estamos buscando el reconocimiento federal, estamos trabajando de la mano con todo el mundo, y pues para nosotros lo más importante ahorita y lo que más nos llena el corazón de alegría y de satisfacción, es de que ellos nos están mirando, nuestra propia gente se está dando cuenta de que el camino que llevamos es un camino de bien, un camino de reconocimiento, de recuperación. indicó que una de las particularidades del idioma apache es que si bien puede contar con escritura, esta no era utilizada de manera histórica y es extremadamente difícil encontrar documentos en físico escritos en apache, por lo que el curso se enfocaría en pronunciación, que si bien es algo laborioso puede lograrse con bastante empeño de los participantes. Son muchas cuestiones en el acento, en el hablado, un punto, una coma, un esto, lo otro, o sea, es muy diferente, entonces va a ser muy interesante, vamos a tener de nuevo la primera plática, vamos a ver cómo fusionamos esto, qué días, qué tantas veces al mes, o si es una vez mensual, como quiera que sea hermano, pues sí estamos muy contentísimos por esto. Más noticias, Daniel Torres.